Música Bueno, nosotros como administrador de los servicios públicos estamos efectivamente promocionando la televisión digital informando a la ciudadanía que realmente a partir del 1 de octubre se va a hacer lo que se llama el apagón analógico es decir, que los PAD van a tener una mejor calidad de señal ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja lógicamente es la calidad de la señal o sea, van a tener una señal níquida en televisión digital y van a tener un poco más de claridad en su señal Música Música Música